DJ TREK, en vivo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba la mano! ¡Arriba, arriba! Todos los fiesteros prestando atención ¡Ponele Guaracha! ¡Un, dos, tres! ¡Ponele Guaracha! ¡Un, dos, tres! ¡Ponele Guaracha! ¡Y con las palmas! ¡Y con las palmas! ¡Y con las palmas! ¡Eso! ¡Afuera! ¡Afuera! Matete, afuera, matete, afuera Matete, afuera, con la alma Matete, afuera, matete, afuera Vete loco, sácalo Matete, afuera, matete, afuera 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santa que santa que santa! ¡Santa 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 que santa! ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa que santa! ¡Santa que santa! ¡Santa que santa! ¡Santa que santa!